¿Se porta demasiado bien? ¿Te podría estar siendo infiel? Foto, un splas para algunas mujeres lidiar con la infidelidad de su pareja puede ser una situación difícil de aceptar. Muchas se niegan a ver que el hombre con el que comparten su vida tiene una relación con otra mujer. Los expertos indican que la mayoría de las infidelidades tiene su origen en la inseguridad. En otras palabras, un hombre que cree que no es digno de ser querido por su pareja busca a alguien más para no sentirse desprotegido. No es un tema sencillo de tratar y puedes hablarlo con tu pareja pero casi siempre que se encara a un infiel lo niega a todo. Si tienes más de una razón para dudar de él y notas que se comporta demasiado bien, es posible que algo ande mal. Presta atención y uno, de repente es más empático cuando un infiel quiere reparar su traición, empieza a ser más empático. Si notas este cambio repentino es porque algo anda mal. Sabrás que tu pareja está trabajando en la empatía contigo cuando veas que te escucha e intenta entenderte en cada momento. Por ejemplo, si te dice cosas como, siento que estás preocupada, siento que me miras diferente, o, te sucede algo, es porque quiere saber si ya te enteraste de su traición. Claro que también esas frases no tendrían nada de raro si su relación de pareja va por buen camino, pero si no es así y de repente se preocupa por tu sentir es una señal de alerta. 2. Es más honesto a un hombre que de repente empieza a contarte sus problemas, que es honesto no solo contigo sino con todos los que encuentras. Lo que te encuentras es porque tiene un gran remordimiento y es su manera de sentirse aliviado. Un día te despertarás y te darás cuenta de que sin preguntarle qué hizo un día antes, él te lo dirá. Claro que al principio no será tan honesto como para decirte que en realidad tiene una amante. Foto, unsplastres, está de mejor humor si él acostumbraba a enojarse con facilidad, discutía a la primera y ahora se muestra muy tranquilo, es porque algo sucede. Si sientes que tu pareja está escuchando cada vez que discutes y da su brazo a torcer la mayoría de las veces, es una señal de que podría haber perdido su interés en la relación. 4. Quiere volver a intentarlo si un hombre fue infiel una vez y no fue descubierto se sentirá con mayor seguridad de volver a hacerlo. Tal vez te diga que te quiere y de repente hasta te haga algunos detalles románticos pero es sólo una forma de compensar las cosas por ejemplo, si él fue infiel, para remediarlo te regalará unas flores y así pensará que las cosas ya están equilibradas. También querrá pasar más tiempo contigo, incluso cuando estás haciendo cosas que no le gustan y en las que no disfruta, lo hace para que tú sigas sin sospechar de él. ¡Gracias!